Buenaventura de representarlos a través de la regiduría aquí en Guanajuato Capital y como dices, ahora ya en un tema más protagónico al frente de una responsabilidad de un cargo público. Generalmente estaba en las áreas técnicas y de planeación estratégica y ahora me tocará estar en el ayuntamiento. De acuerdo, Carlos. Te tocará en suerte ser el líder del grupo de la bancada del PAN en el ayuntamiento, ¿es correcto? Sí, es correcto. El presidente de mi partido a nivel municipal me designó como coordinador de la fracción, ya fue comunicado al resto de las fuerzas políticas y ya empezamos a actuar en los primeros temas y acuerdos con el resto de las fracciones. Sería importante porque hay una alternancia en Guanajuato se viene ya de varios gobiernos del PRI, para ser exactos son tres o cuatro, que ya vienen con un partido diferente. Esa apuesta de alguna manera se agotó. Por eso el guanajuatense decidió cambiar su voto a Acción Nacional y entonces en un giro de preferencias electorales ahora Acción Nacional tendrá la primera fuerza en el ayuntamiento, tendrá la bancada más numerosa y muchas decisiones tendrán un peso importante en Acción Nacional. Y en esta parte quiero ser muy puntual contigo el trabajo que estarán realizando sobre todo en una ciudad que no es un secreto, es una ciudad que está desarrollándose a pasos agigantados pero con la necesidad de tener un orden, un orden muy importante en ese desarrollo. Me comentabas, vas a presidir también la Comisión de Desarrollo Urbano, entonces esa parte también es importantísima, empezar a darle un orden y a fijar los lineamientos para que ese crecimiento no se nos desborde. En ese sentido, ¿cómo has analizado el tema desde ya años atrás? Se ha venido haciendo un poco crisis en ese sentido. Sí, la campaña que realizamos fue una campaña muy fresca y muy enfocada a las necesidades ciudadanas. Dos fueron los temas principales. El tema de seguridad y así lo enfocamos como uno de los principales ejes y el segundo tema fue el tema del orden. Y es el orden urbano en la planeación, en los servicios públicos, en el transporte público, en el comercio ambulante. Lo que desea la ciudadanía es que se tomen decisiones de gobierno, no sólo que se hagan proyectos, que eso es lo que ha sucedido en las últimas administraciones, un desgobierno, porque no se han tomado las decisiones en tiempo. Entonces hay que tener claridad de hacia dónde debemos de ir. Y un primer punto que quiere impulsar el alcalde Navarro y la fracción de Acción Nacional es este orden que requiere la ciudad. Y efectivamente me tocará estar en la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Planeación, que las fusionamos. Es una comisión muy importante para dar estos lineamientos de hacia dónde debe ir Guanajuato Capital, pero sobre lo que ya tenemos de los planes vigentes, hacerlos cumplir. Así es. Hay una parte importante que tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial. Mucho se ha hablado al respecto. El debate público que se dio en torno a este le costó incluso el trabajo a una directora que en mi parecer tenía las cartas credenciales para desempeñar su trabajo. Yo creo que es un asunto que tendría que tener un poco de tratamiento más técnico, mucho más exacto en el sentido de tomar las decisiones como mencionas y menos político. Claro. A ver, el primer tema aquí es que el Instituto de Planeación es un instituto muy débil en cuanto a la cantidad de recursos humanos que tienen, los recursos que se le han dotado, pero sobre todo no ha habido la voluntad política porque aún teniendo los recursos se requiere esa voluntad política del ayuntamiento para hacer valer la decisión del Instituto de Planeación. Uno de nuestros grandes ejes es fortalecer el Instituto de Planeación que existe en este momento. Hay el plan vigente, lo tenemos del 2012, ya está terminado un 90% inclusive con participación ciudadana, pero hace falta afinarlo y mandarlo a una consulta pública. Ese sí es uno de los primeros compromisos que tenemos que hacer, tenemos que dotar de los recursos humanos suficientes, del recurso necesario para terminar estos estudios, pero sobre todo de la voluntad política. Creo que en lo técnico más o menos ha ido avanzando, pero no necesariamente ha habido la voluntad política. Hay muchos intereses, es un tema de desarrolladores, del tema del área natural protegida de la bufa, de la preocupación que tienen organizaciones de la sociedad civil muy válida respecto a las concesiones mineras y cómo van a quedar los usos de suelo en ese tema. Entonces, tenemos que empezar a mediar con estos temas políticos y también en la parte técnica. Yo soy ingeniero civil de profesión, siempre he estado metido en los temas de planeación y últimamente mucho en el tema político. Entonces, pondremos lo mejor que tenemos para tratar de sacar este tema porque sí es un compromiso de nosotros que quede aprobado en esta administración, no sólo en esta administración, antes de que termine el próximo año el tema de nuestro nuevo plan de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. De acuerdo, es un tema importante, mencionabas también el tema de la seguridad, ha habido ciertas desconexiones de administración municipal, administración estatal, no vemos una coordinación efectiva y creo que a mucho de eso obedece la preocupación de la ciudadanía, no ven un estado de fuerza fortalecido y que esté enfrentando hechos que en Guanajuato no se veían, yo creo que esa es una constante en nuestro estado pero particularmente en Guanajuato capital no se veían actos de violencia de alto impacto como lo estábamos viviendo. La postura concreta de Acción Nacional en ese sentido. Sí, a ver, en este tema vamos a presentar en la primera sesión ordinaria en la madrugada del día de hoy al resto de las fracciones una propuesta de reestructura de la administración pública municipal con cambios substanciales en al menos 10 de las dependencias pasaremos de ser 17 dependencias a sólo 14 dependencias y uno de los cambios principales es elevar el rango de la dirección general de seguridad ciudadana a una secretaría de seguridad ciudadana que tengan mayor capacidad para gestionar su función el área de fiscalización y control que generalmente estaba en un área política como es la secretaría de ayuntamiento ahora y tiene una gran parte de coordinación con protección civil y con la policía preventiva pasará ahora a cargo de la secretaría general la secretaría de seguridad ciudadana esto hará que se fortalezcan los mecanismos y se tengan las herramientas bajo un mismo mando para empezar a resolver estos temas muchos problemas el tema de los sueldos el tema del equipamiento el tema en que se gestiona el equipamiento se entregan las patrullas y en menos de dos meses algunas ya están inclusive inservibles pero bueno estamos proponiendo una persona muy profesional en el tema que ya en la sesión ordinaria lo vamos a plantear que venga a cambiar la imagen del tema de la seguridad le tenemos que apostar a la prevención mucho al tema de inteligencia que también hay un área que estaremos planteando para profesionalizar el tema de la seguridad ciudadana aquí en Guanajuato capital de acuerdo pues Carlos Chávez yo creo que los retos están en la mesa ya nos hemos hablado de dos de seguridad y lo que es el ordenamiento territorial no me queda más que agradecerte y pues estaremos expectantes a lo que vaya desarrollándose dentro del ayuntamiento de Guanajuato capital y pues de entrada les deseamos toda la suerte del mundo muchísimas gracias bienvenidos a Guanajuato capital estamos muy contentos y muy ansiosos toda la fracción del PAN y el ayuntamiento en su conjunto estuvimos en la mañana todos tenemos un gran reto y creo que todas las fracciones estaremos poniendo nuestro granito de arena para solucionar los grandes problemas que aquejan a Guanajuato y el gran compromiso que estamos sacando todos es vamos por el orden en la ciudad muchísimas gracias por la invitación muchas gracias mucha suerte gracias hasta luego vamos a un corte